Bueno, la noticia es que los venezolanos de todo hacemos un chiste y una broma. Es una manera, alguna gente nos critica, ¿no? Y quizá pudiera haber algo de falta de seriedad, pero es una manera optimista de ver la vida. Es una actitud. Los venezolanos durante mucho tiempo fuimos el pueblo más feliz de América y uno de los más felices del mundo durante mucho tiempo. Lamentablemente eso ha cambiado, pero lo digo porque el huracán, tormenta, ciclón. Hay gente que me dice mira que eso no es ciclón, que es tormenta, que es tal, que es cual, que es cual. No entró a Venezuela, no entró, no quiso entrar. O sea, él dijo, el ciclón dijo, la tormenta dijo. No, 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 momentico, Nicolás, esa broma se la echaste tú. El ciclón ha sido el chavismo durante 23 años y en especial su versión maduro. O sea, a mí no me vas a a mí no me vas a culpar de lo que tú no has hecho o de lo que tú has hecho mal durante todo este tiempo. Y lo digo porque con el COVID en Venezuela decían todo era culpa del COVID, del COVID, del COVID. Y entonces ahora los chavistas se quedaron esperando el culpable. No, 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 no. El único culpable de todo lo que pasa en Venezuela es usted, señor Nicolás. Usted y la inacción, los errores de una oposición errática o de algunos líderes políticos erráticos. Otros han tenido razón, pero no han podido. Entonces ya el pueblo de Venezuela no estaban. Mira que se inundó. No, no, es que allá con cuatro gotas de agua que caen se inunda la ciudad. Como lo decíamos ayer. En Venezuela solo en cuanto llueve, en cuanto hay un vientico un poquito fuerte, nos damos cuenta de que todas las gestiones son pan y circo, más circo que pan. Venezuela no existe planificación, no hay organización, no hay control, no hay seguimiento, no hay rectificación. Todo es una improvisación. Conforme va viniendo, vamos viendo la teoría de Udo Marsal. Entonces el ciclón dijo vaya no voy. Solito lo hace muy bien. El gran ciclón ha sido Nicolás. El ciclón que tiene a Venezuela en una de las peores crisis de su historia es Nicolás. En algunos estados, en algunas regiones más y en otras menos. Ahorita en el sur ya dicen que hay gasolina, que se acabó la crisis de la gasolina. No, señor, no se acabó la crisis de la gasolina. Eso es momentáneo. Ya en el palito, en estos días no había, creo que ayer no había producción de gasolina, en cardón, perdón. Entonces el ciclón no quiso entrar y con cuatro gotas de agua que han caído. Imagínese usted cómo está la ciudad. Se va la electricidad. Agua por lo general en Venezuela no hay. El problema de la gasolina. El problema de la inseguridad. También había un chiste que decían que la Guardia Nacional estaba esperando que el ciclón entrara para quitarle palos frescos, para matraquearlos. Pero es que eso es una realidad. En Venezuela todo es un matraqueo. Si usted va al registro principal, le dan mi columna de mañana. Eso es un matraqueo. Si usted va a un registro, es un matraqueo. Aunque sea ahora por Internet. Si usted quiere más rápido, si va a tribunales, si quiere que su expediente esté de primero, esté de segundo, no esté. Si usted va a la cárcel, todo es un matraqueo. Si usted se quiere sacar la cédula, si usted quiere sacar el pasaporte, a pesar de que fíjense que en el sistema de pasaporte debo reconocer que ha mejorado un poco. Pero todo ha sido así en Venezuela. Entonces el ciclón dijo que no, que ya con el ciclón de Nicolás y del chavismo tienen suficiente. Él no iba a entrar, que lo disculparan, pero que él se iba para otro lado. Bastante daño hizo en Trinidad y en las islas. Pero sin embargo nos dejó un coletazo ahí y anda pariendo la gente. Se caen postes, se caen cables. Un desastre. Sin ciclón. Gracias a Dios. Imagínese. Hubiera entrado el ciclón. Pero entonces estos chavistas iban a tenernos otro bojote de año y no, que la culpa fue del ciclón. Como dicen que la culpa de los hospitales, etcétera, es el COVID. No vaya a un hospital, vaya a una escuela pública para que usted vea ese desastre. Mire, en Maracaibo hay un liceo que es el Rafael María Varal. Yo soy varaltiano, yo soy egresado de ese liceo. Un liceo de más de 180 años de creación. Bueno, ir a ese liceo, bueno, es peor que ir a un campo de concentración como Estado, o sea, la destrucción. Pareciera que ahí se hubiera escenificado la Segunda Guerra Mundial o la Tercera Guerra Mundial, qué sé yo. Un desastre. ¿Y eso es culpa de quién? Por cierto, una escuela, un liceo que pertenece al gobierno nacional. Entonces es así. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias.